Entrevistas, hoy Leopoldo Viteri, ingeniero agrónomo con un máster en producción animal, director de ganadería tropical paso a paso. Correcto. Listo pues Fede, entonces, bueno, lo que les estaba comentando, me presento, soy Leopoldo Viteri de Ecuador, siempre decimos que somos delfines todos los que estamos trabajando en este tema de la ganadería regenerativa, estamos tratando de hacer lo mejor por salvar al planeta, por mejorar las condiciones del productor y del consumidor, no sé lo que decimos. Pero bueno, en todo caso, yéndonos un poquito a la historia del pastoreo racional, comienza desde antes de Boazán, porque no solamente Boazán lo hacía, sino que hay un alemán que, para todos que lo busquen, que lo googleen, que es de apellido Klapp, Klapp con K. Entonces, él hace trabajos en conjunto con Boazán, y vive él hasta 1975, y sabemos que Boazán, lastimosamente, murió en Cuba en el 62, me parece. Entonces, luego de eso, hubo un bache en eso. Fidel Castro ya no trajo a, obviamente ya no tenía Boazán, y trae a otros técnicos a Cuba, pero el pastoreo racional se quedó ahí. Pero Piñeiro, luego de que con Nilo Romero, otro brasileño importante, que falleció hace algunos años, comenzaron a desarrollar sus proyectos. De los primeros proyectos de América fue el de Nilo Romero en carne, y el de Luis Carlos Piñeiro en leche. A la par también se piensa en Chile, Cloquer, comienza Banoni en Argentina, entonces de esa forma comienza el pastoreo racional Boazán. Pero también hay otros términos, ¿no? De acuerdo a lo que estábamos comentando, porque el mismo Boazán le llamaba pastoreo racional, simplemente. Es cuando los animales están consumiendo sin ser controlados por el hombre, es decir, las praderas en la selva africana, en el Serengeti, eso es un pastaje, eso no es un pastoreo. En los páramos que tenemos acá en Ecuador hay caballos salvajes, eso hacen un pastaje, ¿no? Y por eso Boazán le llama, hace esa diferenciación. Luego de eso viene Luis Carlos Piñeiro y le cambia el nombre y le pone pastoreo racional Boazán, en honor a Boazán, obviamente. El mismo Osorio le dice pastoreo simplemente pastoreo Boazán, no le dice racional. Y de esa forma hay otros pastoreos, como en Argentina le dicen PRI, pastoreo racional intensivo o pastoreo rotacional intensivo, porque Banoni y Cloquer trabajaban en eso, obviamente. Y luego de eso, en México también hay un pastoreo tecnificado intensivo o inteligente, no sé cómo se llama en realidad. Pero en general todos son pastoreos amigables con el ambiente. Tenemos el Cuba, que es un tema importante para hablar, pero digamos que todos se basan en las cuatro leyes universales del pastoreo, ¿no? Que las dictó Boazán y que son las leyes a las cuales nos regimos. Federico. Leopoldo, en los españoles por lo generalmente le llaman, lo he escuchado, pastoreo programado, ¿no? También. También, también pastoreo programado. Alguien en Estados Unidos también tiene otras siglas, no las recuerdo. Bueno, lo importante es que se cumplan las cuatro leyes universales del pastoreo y que sea amigable con el medio ambiente. Y Leopoldo, y este pastoreo, para explicarle un poco a la gente que no lo conoce bien, ¿en qué difiere en el sistema, con el pastoreo tradicional, digamos, extensivo? A grandes rasgos, ¿no? Porque es un tema muy amplio. Pero, ¿cuáles serían las principales diferencias que vos, para el que no conoce, contarle? A grandes rasgos las diferencias es que este es un sistema que nos permite aumentar tanto la producción por hectárea, debido a que se aumenta la carga animal. Normalmente, en un pastoreo tradicional, es un animal por hectárea, digamos. Me imagino que en Uruguay es algo más, en otro lugar es más, ¿no? Acá en Ecuador es 0.67 por hectárea. Pero cuando el sistema, nosotros triplicamos la carga animal. Entonces, en 10 hectáreas solo podíamos tener 10 animales. Ahora, con este sistema se pueden tener 30 animales en las mismas 10 hectáreas. Y la ventaja principal es no utilizando insumos externos. Es decir, no se utiliza nada de insumos externos, sino que la mayor fuente de energía es el sol, que la tenemos. Exacto. En tu finca, donde haces tu trabajo, lo haces por cerca móviles, ¿no? No. Lo comencé con cerca fija, ¿no? Sí. Así hacía Luis Carlos Piñeiros con los 62 potreros mínimos, con la red hidráulica no enterrada. Nunca la hice enterrada, sino que siempre la hice móvil, porque es más económica. Pero ahora, en los últimos años, Sidman nos enseñó a manejar la cinta. Muy bien. Hicimos un acople, ¿no? Ustedes lo podrán ver en el canal de Ganadería Tropical, paso a paso, cómo hacemos una fusión de lo mejor del Púat con lo mejor del PRB. Y tal es así que tenemos ganado de producción de leche y ganado seco de carne. Y se hace PRB y se hace Púat, ¿no? Ahí lo explicamos con más detalles, pero básicamente lo que nos ha dado este manejo es el manejo de la cinta. No hemos aprendido a manejar. Sin embargo, yo la cinta la conocí hace 30 años, no, bueno, no 30, pero sí 25 años, pero no la usábamos bien. Y hemos aprendido poco a poco a utilizarla. Y la cinta es una familia. Claro. Así que vos, como primer ventaja, es el aumento de carga animal en el campo, ¿no? Correcto. Menos insumos. Eso, menos insumos. Por ejemplo, antiparasitarios, es uno de los costos que baja más. Tal vez para los terneros, cada seis meses, sí, un poco. Terneros, terneras, animales en crecimiento. Las vacas adultas, si no se lo hacen, no pasa nada. Claro, claro. Necesitamos levamisol o albendazol por alguna situación. Pero cuando los animales son adaptados, ¿no? Porque son realidades diferentes. Nosotros estamos en el trópico, ¿no? Estamos entre el trópico de Cáncer y Capricornio, que son condiciones diferentes a las de ustedes, a las del sur. Ustedes sí tienen la posibilidad de tener animales especializados en carne o en leche, ¿no? Entonces, tienen pastos C3, que son de menor volumen, de mejor calidad. Nosotros no tenemos esas ventajas. Pero a la larga, vamos a lo mismo, porque lo ideal es la pradera polifítica, ¿no? Siempre tratando de hacer cumplir la tercera ley, porque si no hacemos cumplir la tercera ley, va a haber una producción deficiente. Claro, claro. Y Leopoldo, conociendo con tus años de experiencia, también hay un plus, digamos, en el manejo, ¿no? De los animales. El animal se vuelve más dócil con la presencia del hombre, ¿no? Es un poco más fácil trabajar con él. ¿Qué experiencia vos no podés contar? Sí, correcto. Bueno, los animales son mucho más dóciles porque hay dos movimientos al día, tres movimientos al día. Lo que le permite al animal que esté siempre viendo al pastor, en este caso. Ya no son vaqueros que andan en caballo. Pero lo importante es que se le brinda al animal. Exacto. Y lo principal es agua, comida y sombra. Si tiene estas tres cosas, el animal está con bienestar animal y de esa forma puede producir bien y está tranquilo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que vos has encontrado, digamos, a la hora de empezar con este sistema, esta forma de trabajar? Porque cambia mucho. Bueno, el asunto es que es un tema que hay que apasionarse, como somos apasionados en esto, ¿no? Si uno está apasionado y está en la finca la mayoría de los días, se puede desarrollar bien. Pero si lo dejamos en manos del encargado, lastimosamente los encargados no se apasionan con el tema. Están les gusta por ahí un poco, pero ellos prefieren trabajarlo a la antigua, como se hacía antes, que decían que funcionaba, ¿no? Entonces, para que desarrolle un proyecto de estos, debe estar ahí o el dueño, o el hijo del dueño, o un profesional apasionado del tema, o un trabajador apasionado. Porque si no está apasionado o no está incentivado, si no le gusta, no se apasiona, por lo menos incentivarlo, no funciona el sistema. Está bien. Leopoldo, bueno, la idea era un poco contarles a la gente algo del pastoral Razonar Huacén. No sé si vos querés darle alguna recomendación más, algún punto que quieras. Y, bueno, comentarles también que vos tenés tus redes sociales, Ganadería Tropical Paso a Paso, lo van a poder encontrar en YouTube. Está el grupo de WhatsApp, está el grupo de Telegram. También, si querés, poner un poco a disposición esos datos para que puedan conversar contigo, escribirte, seguirte, ver toda tu labor y demás. Y, además, con todos los profesionales que hay dentro, profesionales y productores de todo tipo, que van a aportar de diferentes ángulos, ideas y cosas nuevas, que la verdad que es muy bueno. No sé si querés comentar un poco de eso también. Perfecto, Federico. Sí, justamente estamos haciendo un gran equipo en Iberoamérica, digamos, porque me enorgullece tener tantos amigos como tú. No nos hemos conocido personalmente, pero tenemos a Juan Dutra en el mismo Uruguay, tenemos a Bruno Basqueto en Argentina, tenemos a Ángel de Búnez en Brasil, qué sé yo, Elba Pud en Paraguay, en México tenemos a Daniel Suárez. Y así podemos nombrar un sinnúmero de compañeros que estamos haciendo lo mismo y estamos haciendo un gran equipo, porque lastimosamente sí somos menos del 1% los que hacemos ganadería regenerativa. Entonces, lo que pedimos a ustedes, a los que están en Instagram, están en WhatsApp, en Facebook, es que compartan esto, que nosotros estamos haciendo una ganadería amigable con el medio ambiente, que beneficia al ambiente, al productor y al consumidor, porque le vamos a entregar alimento sano. Entonces, eso es lo que somos muy pocos y los invitamos, obviamente, al canal de ganadería tropical paso a paso. Hemos venido trabajando poco a poco, tenemos ya 5.000 suscriptores. Pero en Telegram, obviamente, que sí tenemos cupos, siempre los invitamos a que nos escriban en Telegram. Me pueden escribir al 593-994-555-062, anteponiendo el símbolo de más. Ahí tenemos, me escriben y yo los agrego, les doy el link de la página web de ganaderiatropical.com y ahí se agregan directamente al grupo de Telegram. Y también tengo el gusto de presentarles, ya en estos días, ya está en Amazon, el libro Ganadería Tropical, paso a paso, que me ha costado un par de años escribirlo. No ha sido de un día para otro, pero lo he hecho con mucho corazón y contando en forma de historias todo lo que me ha pasado en estos 27 años de ganadería. Y algo más, porque yo digo 27 desde que comencé a trabajar, pero yo tengo 46 años actualmente y desde que era pequeño iba a la finca, a la hacienda con mi papá. Estamos contentos, te agradezco por esta promoción. Los dos nos vamos a beneficiar, el loma blanca es tu página de Instagram, ¿verdad? Es interesante lo de las aves en pastoreo, me parece interesante, yo estoy haciendo pollos en pastoreo también. No hemos hablado mucho de, bueno, pero en todo caso se me ha quedado en el tintero, digamos, el tema de Joel Salatín, que nos recomendamos también que vean los videos de él, porque él tiene esa finca en Virginia, en Estados Unidos, donde tiene pollos en pastoreo, conejos en pastoreo, bueno, yo también tengo conejos en pastoreo. Tiene vacas en ganadería regenerativa, en PRD, pavos, gallinas ponedoras, así como Bruno Basqueto también en Argentina. Lo tienen, y es un modelo interesante a seguir, ¿no? Entonces, somos encantados de esto, yo quisiera tener también búfalos, ovejas, todavía no llego a eso, pero... O de a poco. Lo van a plasmar, lo van a ver en el video, porque son también estos animales, tanto los búfalos como las ovejas, son desmalezadoras biológicas. Entonces, yo las quiero utilizar, más que todo, para evitar el uso de maquinaria, no ir a un bosque secundario donde se quiera hacer potreros a tumbar todo, sino hacerlo amigable con la naturaleza, es decir, sacar por ahí arbustos, meterle los búfalos, podar ciertas ramas y meterle algo de pastos, para que se limente los búfalos y después el ganado, y asimismo las ovejas también en rastrojo, las ovejas de carne, porque acá nosotros en el Trópico Bajo no podemos tener de lana, sino que tenemos las de carne. Ok. Bueno, así que está con una cantidad de cosas a futuro. Sí, obviamente, hay que enfocarse, sí, hay que enfocarse. Exacto. Ir paso a paso, como nuestro canal y nuestro libro, pero sí hay que tener eso en mente y siempre muy motivados para hacerlo. Y el libro va a estar en Amazon. Ya está en Amazon, en forma digital y en forma física, sí, así que lo pueden buscar. Y también, son canaderías tropicales. Paso a paso, Leopoldo Viteri, tengo el gusto de tenerlo ya. Y bueno, ya lo están comprando bastante, esperamos llegar a ser berseller también, así que estamos en eso.